Hola, te saluda Elio Laguna y en este video te voy a mencionar los tres mitos del consultor. ¿Cuáles son los tres mitos que te están impidiendo ser un consultor en tu especialidad? El primero de los mitos son las credenciales. Creer que tienes que estar certificado, que tienes que tener una maestría o un doctorado para poder dar consultoría. No necesitas tener credenciales. Tus credenciales son tus resultados. Tú puedes ser un consultor y darle a las personas resultados aunque no estés certificado, aunque no tengas ningún título de lo que sea. El siguiente de los mitos es creer que tienes que ser el número uno, que tienes que ser el único experto en el mundo o el mejor experto en el mundo para poder ser un consultor y no es así. Lo único que tienes que saber es más que la persona que tienes enfrente. Te vas a ser consultor de la persona que tienes enfrente, así que con que sepas más que esa persona es suficiente. No tienes que ser el número uno. Tienes que saber más que tu cliente. Y el último de los mitos son los años de experiencia. Pensar que tienes que tener años y años de experiencia para ser un consultor y no es así. No importa si tú sabes dar un resultado, no importa si tienes 10 años de experiencia, 10 meses, 10 semanas, 10 días, 10 horas o 10 minutos. Lo importante es que tienes ese conocimiento que puede darle resultados a las personas. No importa si lo adquiriste hace 10 minutos o hace 10 años, lo que importa es el resultado. Así que ahí lo tienes. Si te gustó esa información, por favor comparte. Y si quieres más información, busca en la descripción de este video porque siempre hay más. Siempre tengo algo para apoyarte. Mi nombre es Elio Laguna y todo lo mejor.